La clase anterior hemos estado viendo un poquito el inicio de lo que es el análisis financiero. En esta clase vamos a ver en cual tratan de medir la información financiera de la empresa. O hace relación con la capacidad que tiene una empresa para hacer sus pagos. El grupo de índices tiene que ver con el endeudamiento, el endeudamiento de la empresa, sus pasivos. El grupo de índices tiene que ver con el medio de la empresa, sus pasivos.